Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Y suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este tutorial vamos a aprender paso a paso cómo hacer un gráfico de cajas y bigotes o Gosplog utilizando Excel. Este tipo de gráficos visualiza la variabilidad de un conjunto de datos o también permite comparar la variabilidad de dos conjuntos de datos. En nuestro ejemplo vamos a comparar el peso en kilogramos de dos grupos de pacientes. El grupo 1 son los pacientes diabéticos y el grupo 2 son los pacientes hipertensos. Aquí en nuestra tabla que contiene los datos vemos que aparece el grupo 1 y a continuación el grupo 2. Entonces, seleccionamos nuestros datos y vamos al menú Insertar, Gráficos Recomendados, en la pestaña Todos los Gráficos y escogemos Caja y Bigotes. Aquí le damos a Aceptar y vemos nuestro gráfico de caja y bigote referente a los datos de nuestra tabla. Vamos a personalizar nuestro gráfico. Seleccionamos, damos clic derecho y le decimos primero Agregar etiquetas de datos. Luego podemos seleccionar los valores, damos clic derecho y escogemos Formato de etiquetas de datos. Nos aparece a la derecha todas las propiedades que le podemos cambiar. Por ejemplo, escribimos aquí en las opciones de la etiqueta el valor. Aquí en los números podemos escoger qué categoría de número. Por ejemplo, si fuera un precio o un importe podemos escoger moneda. En nuestro caso escogeremos número porque son pesos y es una categoría de formato adecuada. Escogemos aquí al final donde dice Vinculación al origen para que nos aparezcan los números, por ejemplo, como lo tenemos nosotros que son valores enteros. Ahora podemos cambiar el color de relleno de las cajas. Seleccionamos la caja, damos clic derecho, dar Formato a la serie de datos. Y aquí escogemos los colores, escogemos relleno, un color más clarito, un verde. Podemos también cambiar los bordes, vamos a dejar esos mismos para que resalte, pero podemos también cambiar aquí el color, el ancho de los bordes, tipo de guión, si es una línea continua, más gruesa, si es discontinua. Vamos a eliminar el eje de las Y, seleccionamos, suprimimos, vamos a personalizar aquí el título del gráfico, escribimos Comparación de pesos en kilogramos. Podemos ponerlo en negrita, vamos a inicio, seleccionamos negrita, podemos cambiar el tipo de letra, el tamaño. Podemos también cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, los valores del eje X. Podemos ponerlo en negrita, aumentar el tamaño. En el caso de las etiquetas, también podemos personalizar el tipo de letra, vamos a escoger otro tipo de letra, Arial Narrow, y vamos a aumentar el tamaño de los valores. Podemos cambiar todo el formato que deseemos dentro de los gráficos. Vamos a ver ahora cómo se interpreta este gráfico. Vamos a seleccionar el gráfico y aquí en Vista vamos a ampliar un poco la selección para que se vea mejor. Aquí podemos observar, en la parte inferior del gráfico de caja para el grupo número 1, este valor que aparece es el valor mínimo de esta serie. Vamos a verificarlo y escribimos la fórmula en Excel del valor mínimo, escogemos, damos doble clic, seleccionamos todos nuestros datos del grupo número 1, damos Enter y observen que nos da el valor 48, o sea, 48 es el peso mínimo para el grupo número 1. Luego, este de aquí arriba sería el valor máximo. Vamos a verificarlo, escribimos sin igual la fórmula de la función máximo, seleccionamos dando doble clic, seleccionamos nuestro grupo de datos para el grupo número 1, damos Enter y vemos que el valor que aparece es 92, que es el mismo de la parte superior del gráfico de caja. Ese es el peso máximo de los pacientes diabéticos de este grupo de datos. Luego, en el centro aparece una línea, aquí necesito que observen bien porque hay un valor dentro de la caja y un valor que está fuera de la caja. Este valor que está fuera de la caja, que es el 69, representa la mediana de los datos. Vamos a verificarlo, escribimos sin igual la función mediana de Excel, damos doble clic, seleccionamos nuestro conjunto de datos para el grupo número 1, damos Enter y podemos observar que nos da el valor 69, que es este que está de afuera. Esa es la mediana de nuestros datos, o sea, el valor central de nuestros pacientes diabéticos. Luego, en la parte inferior de la caja, el valor que aparece es el que representa el cuartil número 1. Ese cuartil vamos a verificarlo, escribimos el signo igual, la función cuartil, damos doble clic, seleccionamos nuestro conjunto de datos del grupo número 1, luego escribimos coma y el 1 porque estamos calculando el cuartil número 1. Cerramos paréntesis, damos Enter y nos da el valor 63, que es este que está aquí. Ahora, en la parte superior de la caja, este valor que aparece representa el cuartil número 3. Vamos a verificarlo, aquí escribimos el signo igual, la función cuartil, damos doble clic, seleccionamos nuestro conjunto de datos para el grupo número 1, decimos coma, 3 porque es el cuartil número 3, cerramos paréntesis, Enter y nos da el valor 77 como mismo aparece aquí. Luego, si observamos en el centro de la caja, aparece una X que tiene un valor representado. Esta X representa la media, o sea, el promedio. Y vamos a escribir la función promedio de Excel, damos doble clic, seleccionamos el conjunto de datos del grupo número 1, damos Enter y nos da este mismo valor 69,57, etc. O sea, estos son todos los valores que están representados en nuestro gráfico de caja. Esto que aparece en el centro es lo que llamamos caja y estas líneas que se extienden son las denominadas bigotes. La distancia que hay entre el cuartil Q1 y el cuartil Q3 es la amplitud de la caja. Quiere decir que es el rango intercuartílico. Para verificar los valores atípicos, la manera de calcularlo es Q3 más 1,5 del rango intercuartílico, o sea, de la amplitud de la caja. Y esto nos daría valores que estén por debajo de este mínimo y se representan por puntos fuera de la caja. En este caso no tenemos valores atípicos. O si el valor atípico fuera del máximo sería Q1 menos 1,5 del rango intercuartílico. Hasta aquí la interpretación de nuestro gráfico. Espero que les haya sido útil este tutorial. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.